Buen día compañeros, ya llegó la hora de salir a todas las personas que los van a acompañar en la caravana de inmigrantes para seguir a los compañeros que el día de ayer estaban en el Guchitán. Eran las 3 de la mañana, la segunda caravana de inmigrantes que ingresó por el río Suchate el lunes había pasado la noche en el Parque Central Hidalgo de Tapachula. Era la hora de partir. El sujeto con el megáfono se identificó como parte del movimiento migrante Pueblos Sin Fronteras. La mayoría de los migrantes aún dormían y se negaban a acatar la orden de salida. Otros miraban desconcertados. Este grupo de hombres que se identificaron como integrantes de la organización Pueblos Sin Fronteras habían llegado la noche anterior a presentarse como sus guías en México para que pudieran alcanzar y unirse a la primera caravana que se encontraba allá en Oaxaca rumbo a la Ciudad de México, pero esta vez les pidieron lanzar consignas que ellos desconocían. Vamos a ir gritando las consignas que así los hacemos valer. Somos migrantes. Somos criminales. No somos criminales. Somos criminales. Somos trabajadores. Somos trabajadores. Internacionales. Internacionales. ¿Por qué no nos votan? ¿Por qué no nos matan? ¿Por qué no se asesinan? ¿Por qué no se asesinan? ¡Si somos la esperanza! ¡Si somos la esperanza! ¡De América Latina! ¡De América Latina! ¡Bachara de rojo! ¡Bachara de rojo! ¡Esto es la madre de Dios! Pero algo pasó. Hoy el equipo de Imagen Noticias fue testigo de la disputa de otro grupo de organizadores que también querían llevarse a los migrantes. Algunos incluso, unos de ellos, iban armados con palos a Maga. ¿Qué responsabilidad de todo es que esto salga bien? Soy voluntario ¿Entonces tuviste a Polo de Sin Fronteras? ¿Para qué? ¿Ya lo están mirando el don? Quizás no a Polo de Sin Fronteras, sino a la caravana en sí Así es ¿Cuál es su nombre? Me lo reservo Gracias No nos olvidemos tras la línea, por favor Por favor, seamos responsables con nosotros mismos Todo iba bien, hasta que llegó otro grupo de hombres Supuestos migrantes que salieron desde Honduras Quienes habían guiado la caravana Los sujetos comenzaron a quitarle los chalecos verdes A quienes se ostentaban como guías de Pueblos Sin Fronteras ¡Esto se va a lo primero! Con ganado la AMAR ¡Es lo que puede hacer con todas las maras! ¡Recesate desde aquí con 25! ¡No, no, no! ¡Es un kleinen销s que vaya a tomar el maldor! solo para irnos a entregar. Eso no es justo. Así que vamos a tomar más de lo que veníamos. ¡Vámonos, señores! ¡Velájense! Aquí está el pueblo con ustedes, no lo vamos a dejar jamás, jamás. No vamos a permitir bandas ni personas que quieran engañar a nuestras compatriotas y compatriotas mujeres y varones. Las discusiones se dispersaron por todo el frente de la caravana. ¡Este señor deberá desunir al equipo! La gente atras, esberá a la gente. No seas egoísta. Hermano, espera a la gente atras. Espera a la gente, no seas egoísta. ¡Cállate, viejo! ¡Mejor! mientras que otro grupo de jóvenes armados con palos amedrentaban por momentos a la prensa insistían en su derecho de guiar la caravana y decidir su trayecto sin consignas políticas al final quienes se decían integrantes de pueblos sin fronteras perdieron la disputa por guiar a la caravana de 1500 migrantes y los ganadores simplemente se perdieron en la oscuridad y apretaron el paso el resto de los migrantes no replicaron nada solo siguieron sus órdenes qué tensión y qué diferencias están dando ya entre los propios migrantes en estas caravanas esta es la segunda la que la de los hechos violentos del fin de semana y la que entró el domingo y el lunes por el río a territorio mexicano y siguen avanzando imagen noticias con ciro gómez leiva lunes a viernes 10 30 pm participa en imagen televisión